Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Doble y es que ha sacado un nuevo parche, la versión 1.7.2 Hemos estado en directo en el momento en que han sacado el parche, han sacado la escalada, la hemos hecho, hemos estado jugando ahí juntillos y demás Dos horas y media que ha estado muy bien, pero claro, a ver, no estoy acostumbrado a hacer directos E incluso hemos estado viendo las notas del parche, pero me he dado cuenta luego revisando el vídeo que no estabais viendo lo que yo estaba viendo en ese momento Así que bueno, grabamos vídeos, explico cosas a que hemos probado todo un poco y así esto queda como mucho más completito Incluso ahora nos iremos también al Twitter porque acabo de ver que han publicado una cosilla bastante interesante De momento nos metemos por aquí, 1.7.2, héroes de hostia Bien, entramos por aquí y tenemos novedades de Daules, vale, parche 1.7.2 Como yo ya esto lo he visto en directo, os lo voy a ir resumiendo sin ningún tipo de problemas Escalada heroica, ya sabéis, nos meten la gélida y nos meten la gélida del Urska Si no lo habéis hecho, no lo habéis probado, yo tenía el temor del tema de la congelación, que subiese muy rápido, peleas muy largas Le hemos hecho entre 3 y la verdad es que bastante fluida y sin problemas Como una escalada normal y corriente, o sea que bastante worthy Y el tema del frío, nada, sin ningún problema, está bastante rebajado, con lo cual, nada, tranquilidad, bastante easy Patrullas de escalada, nos meten patrullas de escalada aleatorias de nivel 1.13 y de 1.50 ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres entrar en una escalada, te da igual cual Te puedes meter en estas colas de nivel random y te va a meter en la primera que haya libre Así que de esta manera se podrán hacer escaladas mucho más rápido Luego si buscas alguna en concreto y hay gente que está haciendo aleatorias Pues le meterán contigo y todo irá mucho más fluido, me parece una buena idea Nuevo peinado, ¿vale? Tenemos 3 peinados nuevos en los cuales, pues bueno, nos dan versiones de chico, chica, chico, chica Y ahí estáis viendo, ¿vale? Sin más, ¿veis? Lo ponéis y esas cosas a las que le guste Pase de evento a tiros con la vida Bien, nos meten un nuevo pase de evento Entonces, mucha gente nada más entrar dirá Oye, ¿dónde está el pase de evento? No lo encuentro y demás Bueno, tenéis que ir a Gregario Flynn a hacer la primera misión Que es hacer 100k de daño con los repetidores, ¿vale? Con este arma, con los repetidores de daño gris, ¿vale? Ojito, daño gris, directo al Behemoth Y una vez que tengáis esos 100k de daño Volvéis al Rathgate, habláis con Gregario Flynn Y automáticamente se os desbloqueará este nuevo pase de evento, ¿vale? Es como el del Cronoboro Tiene 15 niveles, si no me recuerdo mal Y pues me imagino que costará un poco más, ¿vale? Da toda cantidad de monedas de oro hasta el final que nos va a dar este traje Bien, dicho todo Bueno, al completar la primera misión Creo que nos daba el poncho, no me acuerdo Bueno, en fin, el caso, lo hemos visto hace un momento Pero ya se me ha ido de la cabeza Todo eso está grabado en el directo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, hemos hecho un directillo Dos horas y media Y podéis ir pasando a las partes que os interesen Y ahí lo tenemos todo grabado Bueno, nuevo rumor, nuevo tinte El Caravac Simplemente os cargáis un Caravac de nivel un poquito alto Y seguramente os den el tinte Con lo cual ya sabéis que luego hacéis un par de misiones Y ya está Notas del parche en el juego ¿Qué significa esto? Que cuando inicies el juego En la misma pantalla de Daulis que te pone Jugar, ¿vale? Cuando vais a jugar antes de entrar al Rathgate Pues a mano derecha os va a salir un recuadito chiquitito A esta altura de donde estoy yo Básicamente donde estoy yo Pues aquí os saldrá un cuadrado Para que podáis ir directamente a las notas del parche O sea, pues Oye, todo lo que sea agilizar el tema Va bastante bien Los campos de batalla Ya, el Drax este nuevo que nos pusieron Pues ahora saldrá en varios sitios No lo he confirmado del todo 100% Pero básicamente ya ese evento de esa isla Se queda como normalizado Y a partir de ahí pues irá saliendo en más sitios Me imagino, ya sobrecargado No sé si simplemente en esa isla O en otras Eso ya tendremos que ir a comprobarlo El Uska no pasa tanto tiempo en el aire Los pilones enganchados Y pasa mucho más tiempo en el suelo Hemos llegado al Uska Tiene nuevos ataques No son tampoco Una cosa que digas Madre mía, no se puede con él Todo lo contrario Bastante manejable Bastante accesible Nos ha resultado bastante fácil Por lo menos a mí a la hora de hacerlo Y bien, y bien La verdad es que bien El tema del frío no hemos tenido problema Con lo cual, bien Ha sido bastante worth Y pasa mucho más tiempo al suelo Pero muchísimo más tiempo en el suelo Lo que yo no sé Si en la escalada 10.50 Si han hecho este cambio también Va a pasar más tiempo en el suelo Con lo cual va a ser más fácil Incluso conseguido sus partes Bueno El Rezakiri La cola de Rezakiri Y Rezakiri farmígero Ahora sufren daño hiriente Y se pueden herir Antes al parecer no De hecho también nos lo van a meter En las escaladas heroicas Que antes ni el Rezakiri Ni el Road Estaban Y ahora ya sí De hecho nos han tocado los dos En la escalada que hemos hecho Bueno, a partir de aquí En las escaladas Nos van cambiando cosillas ¿Vale? Cuando se acabe el aguante Del torreadoro Los Sliders permanecerán al máximo En vez de bajar A su nivel inicial Así que pues nada Del tirón Se ha reducido El 75% El 50% De la app Sutiliza destructiva Mientras que su rareza Ha aumentado De rara épica Te la nerfean Pero te dicen Lo mismo ahora Te toca más veces épica Que rara Dice ahora el Rezakiri Y el Road Como ya hemos comentado Hace un momento Aparece en la escalada heroica El talento de garras De Kat Ahora otorga Un aumento de daño Del 5% 7,5 y 10% No me acuerdo Que daba antes Con lo cual De por decir Si es un nerfeo O un buffo Se ha eliminado La zona de peligro Gélida De la lista de modificación De la escalada gélida Y se ha añadido Dimiluscos gélidos Punto de bilignio Viaje en el plano Y escudos ancestrales A la lista de modificaciones De la escalada gélida Con lo cual A la hora de esto También te puede salir ahí Nos vamos un poquito De calidad de vida Se ha suavizado Y pulido Las animaciones Del jugador Cuando está en el aire Durante el ataque Del golpe de Luska Pues ya está Escucha A mi me ha hecho Justo antes de matarle Me ha hecho Pero escucha Con sutileza Como dice aquí Bien pulido Bien suavizado Me ha hecho Un megacombo Espectacular Ir al directo Si queréis ver exactamente Lo que me ha hecho Espectacular Pero estilizado Te lo digo yo Interfaz del usuario Hemos arreglado Inconsistencias En la explicación Sobre como funcionaba La velocidad de movimiento En la descripción De bonificaciones De gracia y paso ligero Habían puesto cosas Que no eran muy coherentes Pues ya está No sé que sería Pero Tampoco explican Pues ya está Ahora los nodos De la senda del slayer No puedes desbloquear A ver Ahora Los nodos De la senda del slayer Que no puedes desbloquear Muestran el siguiente mensaje No cumple los requisitos Para desbloquear Este nodo Básicamente Es una forma diferente De decirte que no Que todavía no Que ya si eso Corrección de errores Bueno Golpeadores Cosméticos La escalada Que simplemente Pues la resetean A la vez que Otra tipo de cosas El cronoboro Que el efecto del pangar No le hacía caso Pues ahora ya si Ya funciona El ya sobrecargado Ya no intentará Realizar un ataque De barrido En cola Cuando esté Cuando se le haya cortado Es en plan No tienes cola Pero te hago un barrido De cola ¿Por qué? Porque soy un drast Super cargado Y ya está No hay más Es el super drast Neyzaga Ahora los pelletines De Neyzaga Saldrán correctamente De sus pilones Yo no me había fijado Así que sin problemas El balomir El efecto de sonido Del prisma radiante De balomir Se detiene Cuando el behemoth Muere Pues ya está Una vez muerto Todo se termina Y luego pues bueno El efecto pasivo De la unicélula Gracial Ahora reduce Correctamente El enfriamiento Restante Al sufrir el daño Antes no lo hacía Pues ahora sí Se ha arreglado un error Que hacía que la habilidad Legenda del cronoboro Eliminase la mejora De disciplina Ojito eh Le dabas ahí a la habilidad Y te decía Fuera disciplina Porque era mucho Pero bueno Estaba bien Se ha solucionado un fallo En el que a veces No se aplicaba correctamente La mejora del máximo De carga de unicélula De disciplina Bueno pues ahora Tenían problemas Problemitas con la disciplina Que ya lo están corrigiendo Ahora Al desequipar La unicélula Disciplina Si se eliminan Sus mejoras Antes no Antes las tenías Porque si Y ya está Y ponías una Luego ponías la otra Y tenías un buffo ahí De tope Se ha corregido un problema Por el que se podía utilizar Indefinidamente La habilidad de mantener El farol Del ojo del drag ¿Cómo? Y yo sin saber Este tipo de cosas De verdad Ay me he perdido Lo mejor de la vida Se ha regalado Se ha arreglado Un fallo que hacía Que a veces Los faroles No se pudieran utilizar Una vez concluido El tiempo de enfriamiento Bueno pues eso Era un problemilla gordo La sangre venenosa Ya no se aplica A los mejemud Fuera del evento Y Interfaz de usuario Pues bueno Arreglan cosillas ¿Vale? A partir del nivel 51 A veces no te lo daban Moneditas Ya sí Y las pistas de rumor No vuelven a aparecer Una vez que las encuentres Vale Pues ya está Perfecto Cositas Cositas Y ya está Ya os digo Hemos hecho un directito Os aconsejo que os paséis a verlo Porque comentamos muchas cosas Se hacen preguntas Hablamos y demás Y a su vez Pues vamos Y se ven cosas interesantes Así que espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí Que cuando os lo he dicho en el directo He visto que esta pantalla misma No se veía Se veía el fondo de dobles Así que bueno Así ya lo vemos de otra manera Ah sí, sí, sí Espérate Nos vamos Nos vamos al Al Twitter Bueno vamos al Twitter Como ya he dicho Ya estamos aquí Y realizamos un evento De bonificación de recompensa El próximo fin de semana Del 13 al 15 de agosto Completas recompensas Te dará una cantidad adicional De monedas Ostianas Ok Vale Pues ahí lo tenemos ¿Vale? Del 13 al 15 de agosto Ese fin de semana Es decir El día 13 El día 14 Y el día 15 Esos tres días Vamos a tener Una bonificación de recompensa Y por cierto Messi se va del Barça No seguirá ¿Vale? F por los que seáis del Barça Así que dicho esto Es que como estaba aquí Pues ya lo leemos Porque Messi Messi El PSG Novita Y el COI Y la tía haciendo así Y ya está Y ya estoy divagando Así que me voy Os lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Que directazo hemos hecho Loco Vendrán más Adiós Chao Chao Lo dejo Gracias.